Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides a este segundo bloque que estamos analizando justamente la etnografía de Philippe Bourgois. Y como dice el Zócalo, vamos a empezar a pensar qué significa esto de el barrio a las oficinas de Manhattan para los protagonistas de la etnografía. Muy bien, entonces lo primero que hacemos cuando leemos una introducción que tiene que ver con antropología es justamente centrarnos en la pregunta de investigación. ¿Y qué es lo que se pregunta el autor? El autor lo que encuentra es una distancia muy grande entre las cifras que le plantean el censo con los datos oficiales, que dicen que las personas en el barrio están por debajo de la línea de pobreza y de indigencia, y lo que él se encuentra a simple vista cuando recorre el barrio, donde las personas están viviendo en situaciones de pobreza, pero no como lo plantea el censo. Entonces él se pregunta de qué viven estas personas. Es decir, como dice ahí, cuáles son las estrategias de producción de ingresos que hacen posible la reproducción de estas personas en el barrio, pero que constituyen trabajos que escapan al dato que puede captar el Estado. Es decir, que se trata de trabajos informales y no de trabajos formales. Y también se plantea una pregunta muy provocativa, que es, bueno, y además, ¿por qué esperar que los jóvenes tengan que levantarse muy temprano a la mañana para tomarse el tren y ganar un salario mínimo en el corazón de Manhattan, si en el mismo barrio pueden ganar muchísimo más dinero vendiendo drogas? Y esto sí es una provocación que tiene que ver justamente con esta idea que va a ser central a lo largo del libro, que se llama En busca de respeto. Muy bien, entonces vamos a ir metiéndonos en este mundo y lo vamos a hacer a través de conceptos teóricos y antecedentes que él nos propone también en la introducción para pensar esta problemática. Uno de los primeros conceptos con los que se van a encontrar en el libro es el de cultura callejera y es un concepto que a él, él lo utiliza y le ayuda a mostrarnos cómo los valores de estos puertorriqueños que arraigan muchísimo en la cultura patriarcal, machista, de formas de resolución de los conflictos a través de la violencia y de expresión de la masculinidad y del respeto a través de estos modos que tienen que ver con cómo se resuelven las cuestiones en la calle y el costado de autodestrucción que conlleva estas formas de relacionarse con las sustancias y con las otras personas. Esto es la primera cuestión a la cual tienen que prestar atención en la introducción. La segunda es esta idea de economía informal. Él en un principio quería en realidad indagar las prácticas de economía informal de las personas pobres que viven en el barrio que son cuidar niños, reparar autos, todo este tipo de prácticas que el Estado no logra captar en el censo pero él se da cuenta que la venta de crack es mucho más interesante para pensar la dimensión de la pobreza y de los puertorriqueños porque le da el tono público al barrio. Es decir, las personas sienten miedo, se van a dormir o se van a sus casas temprano, tienen miedo de que estas personas los asalten. Le da el sentido violento que se experimenta, que está en el ambiente. Y en ese sentido, él se va a vivir justamente a Harlem con su familia, va a nacer su hijo en ese momento y él va contando todas estas cuestiones para darnos una idea acerca de su trabajo de campo y de lo que significa esto que él quiere mostrar, que tiene que ver con lo que Oscar Lewis llamó cultura de la pobreza y que él va a discutir. Uno de los antecedentes centrales en la antropología sobre los puertorriqueños es justamente este texto que se llama La vida de Oscar Lewis que es la historia de una familia puertorriqueña en la cultura de la pobreza y en un trabajo que hace en San Juan de Puerto Rico y en Nueva York en los años 60 y que fue muy criticado porque él plantea como una especie de responsabilidad individual de las personas y también de transmisión intergeneracional de la cultura de la pobreza de ciertos valores que él está pensando con una dimensión un poco biologicista y también culturalista pero no tiene en cuenta el análisis de la estructura social y de las posibilidades que la estructura social ofrece a estas personas puertorriqueñas inmigrantes. Y el otro punto importante es que también va a discutir con el psicologismo. Entonces, vamos a empezar a analizar, todo esto era la introducción, el capítulo 4 que se llama La brega legal, humillación y oposición en el trabajo y aquí lo central que nos va a presentar es cómo en Nueva York y en Estados Unidos en general pero en Nueva York en particular, con el avance del neoliberalismo después de los años 50 se van a ir perdiendo puestos de trabajo de las fábricas y va a ir creciendo el sector servicios y esto va a ser muy importante para poder comprender cómo esta cultura callejera arraigada en una cuestión patriarcal, machista, de expresión de la masculinidad a través de la violencia que tenía como una especie de sentido y constituía un recurso en el mundo fabril va a ser una gran desventaja para los protagonistas de la etnografía cuando los únicos trabajos que consigan son los de oficina en el corazón de Manhattan Entonces, nosotros tenemos varias categorías de la unidad 4 y vamos a empezar en este bloque a trabajar estas dos etnocentrismo y racismo Muy importante que puedan entender la diferencia entre etnocentrismo que tiene que ver con la idea de etnicidad es decir, asociada a la dimensión vinculada con lo regional a la dimensión vinculada con lo estatal con la descripción étnico-nacional que es diferente a racismo y raza que como vimos tenía que ver con la cuestión del fenotipo de las formas, de los colores Nosotros vamos a ver en el libro ejemplos que tienen que ver con todos juntos en la práctica pero a los fines analíticos, ¿qué nos vamos a encontrar? Que hay tensiones entre los puertorriqueños del barrio y los estadounidenses de Manhattan a la hora de hablar, moverse, vestirse y esto va a provocar una tensión en las oficinas por ejemplo cuando le piden a Primo que no atienda el teléfono porque eso hacía que su acento puertorriqueño hiciera bajar las ganancias de la empresa Ahí encontramos etnocentrismo y también encontramos racismo cuando vemos en algunas escenas que nos propone el autor la tensión racial entre el negro puertorriqueño y también el afroamericano puertorriqueño que va a tener como esta dimensión de lo oscuro en la piel del barrio en contraste y en tensión con el blanco de la oficina de Manhattan y lo que esto significa por ejemplo cuando nos muestra una escena de cuando hay un encuentro entre un hombre negro y una mujer blanca en un ascensor y como ella entra en pánico pensando que puede ser atacada por él y él también se pone nervioso porque sabe que es mirado desde este lugar del racismo entonces eso es muy interesante y lo otro que nos plantea Philippe Bourgois en su texto es esta dimensión de lo getificado el apartheid urbano que implica justamente el barrio hasta el corazón de Manhattan y la diferencia de clases sociales que es lo que vamos a ver en el siguiente bloque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!